¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me humo a la causa de Dios ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Hombres de valor, que cumplan promesas? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? En mi aquí Señor, brindo mis derechos, hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad, voy aquí, voy aquí, asumo ese reto, asumo ese reto y me entrego completo y me hundo a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesitan a Dios, hombres de valor, responsados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta atrasada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesitan a Dios, Hombres de valor, responsados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta atrasada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesitan a Dios, que cumplan promesas, que sigan la ruta atrasada con la mirada en su Salvador.